Hemos avanzado, la verdad que hoy tener dictamen de mayoría en la cuota Hilton que hace yo te diría 5 años que está dando vuelta a algún proyecto de ley y no se pudo avanzar y después unificar de 3 proyectos producción de cerdos con el aval del oficialismo, con el oficialismo también nos sentamos y pudimos avanzar y ponernos todos de acuerdo, básicamente es ponernos de acuerdo formar una comisión por las entidades gremiales y formada por las 5 principales provincias con mayor stock ganadero y un representante del resto de las provincias y gente de la Secretaría. El hartazgo de los diputados ha pedido que invitemos al Ministro Julián Domínguez y al Secretario Moreno a ver cómo solucionamos el tema de los ROE, el tema de la ONCA, el tema del incumplimiento de la cuota Hilton y otros temas más que este gobierno sigue sin poder solucionar. Mi posición es que hay que beneficiar por partes más o menos iguales a las provincias que tienen Hacienda Vacuna, cualquiera sea la calidad de Hacienda Vacuna que tengan y también a las provincias que tienen plantas productoras, plantas frigoríficas con capacidad para exportar a la Unión Europea. Lo que no hay es información sobre cómo se reparte, hay oscuridad, no hay transparencia, no se da información como no se da información de nada. Entonces, el tema no es que no se reparte, se reparte, pero los más vivos se callan, estoy seguro que los frigoríficos grandes se llevan la torta, pero nadie dice nada, porque nadie sabe cómo se reparte. Entonces, ¿qué decimos? No se reparte, se reparte.